Hola, soy Manu y bienvenidos a Éxito con Educación Financiera. Me ayudaría mucho que te suscribas al canal y le des a la campanita para recibir una notificación cuando se publiquen más vídeos. La presión fiscal y la inflación desploman la renta de las familias. Los impuestos, tanto en términos nominales como relativos, siguen subiendo pese a la crisis y la subida del IPT. Siguen sangrando la economía familiar a pesar de que está ya muy depauperada. Los españoles disponen de menos renta, pero pagan más impuestos y casi no pueden ahorrar. Ahorrar se va a convertir en algo excepcional para las familias españolas. Solo los que cobren muchísimo van a poder ahorrar. A pesar de la reducción de la renta familiar por culpa de la presión inflacionaria, los impuestos, tanto en términos nominales como en términos relativos, han continuado elevándose. Y lo que es peor, existe una alta probabilidad de que sigan subiendo durante los próximos trimestres. Este gobierno de Pedro Sánchez no tiene límite, ya que las obligaciones fiscales están ascendiendo más rápido que la propia capacidad de pago de las familias. Todavía recuerdo la frase que los impuestos se los subirán a los ricos. Ya vemos hasta dónde estamos llegando. En el informe de la Fundación Civismo incide sobre la presión fiscal que soportan las familias españolas, que en lo que va de 2022 ha vuelto a crecer, en consonancia con la línea ascendente que ya ha sufrido desde 2018, cuando Pedro Sánchez accedió al gobierno por primera vez. Y eso sí, los impuestos los pagarán los ricos, según nos informaban en el momento que accedieron al gobierno. Según la Fundación Civismo, en este ejercicio, es el que más ha aumentado la presión fiscal directa, al haberlo hecho también la renta familiar. Ante una inflación disparada, que el gobierno no haya deflactado las tarifas del IRPF, lo que hubiera permitido a los contribuyentes que mantuvieran su capacidad económica, o por lo menos, que perdieran lo menos posible. Con un aumento de la renta de las familias españolas, en circunstancias normales, los recursos disponibles que se hubieran podido dedicar al consumo son mayores, hubiesen sido mayores, pero el impacto de la pandemia redujo al mínimo las compras en los hogares, por lo que también lo hizo en la misma medida la recaudación de los impuestos. Llegado a este punto, acuérdate de darle a la campanita para recibir una notificación, y deja un comentario, me ayudaría a mejorar un poco en YouTube. Tras la vuelta a la normalidad, al elevarse el consumo tras el fin de las restricciones, el gobierno aumentó la presión fiscal indirecta con su correspondiente subida de impuestos, con lo que la recaudación se ha disparado en el primer semestre, impulsada por una inflación sin freno. Los impuestos han subido en los últimos 20 años por encima de lo que lo han hecho las rentas de las familias. Por ejemplo, entre 2007 y 2013, coincidiendo con la gran crisis financiera, y en 2020 con el estallido de la pandemia. En 2007 y 2013, la recaudación se redujo ligeramente, aunque no así la presión indirecta. En el año 2020, los menores ingresos fiscales están directamente asociados con el gran confinamiento, que produjo una caída muy significativa del consumo, arrastrando también a la baja la recaudación impositiva. En 2021, el país remontó el crecimiento económico al unísono con la presión fiscal sobre el consumo. Con una renta familiar cada vez menor, los impuestos, tanto en términos nominales como relativos, han continuado subiendo. Además, tal como muestra el último dato del primer trimestre del 2021. Y estoy seguro que en los próximos trimestres seguirá subiendo la presión fiscal, haciendo cada vez más pobres a las familias. Con menos posibilidad de ahorrar, con menos posibilidad de invertir, con menos posibilidad de gastar. Pero eso sí, los impuestos se los iban a subir a los ricos. Ya lo estamos viendo. Esta reducción de la renta disponible por la mayor presión fiscal e inflaccionaria ha empezado a complicar la capacidad de ahorro de las familias, disparada durante la pandemia. La inflación está generando un shock de confianza similar al registrado durante lo peor de la crisis pandémica, con el ahorro bajando ya a niveles próximos a los observados antes del COVID. También hay que decir que Paulo Gentinoli, comisario europeo de Economía, anunció que esta semana que la inflación cerrará el año con un 7,6 en la eurozona y el 8,3 para el conjunto de la Unión Europea. Dos pronósticos que calificó de históricos. Yo creo que será más de un 9% en España. Y no me extrañaría que sería al final de año incluso superior al 10%. Recordemos que ahora mismo lo tenemos en un 10,2% y las cosas no pintan bien, la economía no pintan bien. Según sus palabras, estas previsiones han sido revisadas al alza debido a los altos precios de la energía, así como a otras presiones inflacionarias con riesgos vinculados a la evolución de la guerra de Ucrania, así como a los mercados energéticos. Una inflación que está afectando a todos los bienes y servicios básicos correspondientes al sector industrial, no energético, lo que impactará negativamente en la capacidad de consumo y de ahorro de los hogares, lo que puede contraer aún más la economía europea. En conclusión, que vamos a peor y hay que apretarse mucho, mucho, mucho los cinturones en las familias. Y recuerda, no dejes tu futuro en manos del Estado, porque el Estado ya estamos viendo que nos va a arruinar, porque el Estado no mirará por ti, lucha por ser cada día mejor y tener un buen futuro. Debajo en la descripción os dejo unos cuantos enlaces a los libros que considero importantes sobre educación financiera. Aprende sobre educación financiera. Fórmate en estos momentos tan difíciles y haz que tus hijos también aprendan. Su futuro depende de la educación financiera y el tuyo también. Un saludo a todos y os deseo un maravilloso día y que todos vuestros propósitos se cumplan en la vida.